¿Quieres saber cómo poner el Garmin aquí, en medio del cuadro? Muchos han visto en vídeos anteriores cómo tengo el Garmin colocado justamente encima del cuadro y no me molesta para nada. Y hoy te voy a contar cómo hacerlo. Por cierto, no tiene que ser el Garmin, puede ser cualquier reloj o ciclocomputador. Realmente no tiene demasiada ciencia. Esto que vemos por aquí es el acople que viene con cualquier reloj Garmin. Este acople realmente está pensado para que lo pongamos en el manillar, pero realmente yo lo que he hecho es hacerle una adaptación para que vaya en el cuadro. Si te fijas muy de cerca, he puesto dos cintillos porque con las gomas que viene realmente este adaptador pues no son suficientemente grandes para que agarren bien el cuadro. He puesto también cinta protectora para no rayar el cuadro con las bridas que he puesto y de esa manera pues la pintura esté intacta. En parte de eso siempre pongo por seguridad el elástico que te viene en el Garmin. Lo paso de esta manera y así ya lo tenemos agarrado en caso de que se me salga y ya quedará perfectamente enganchado. ¡Listo! Así que ya sabes, suscríbete para más contenidos relacionados con el mundo de la bicicleta o en chelaclub.com barra newsletter.